y hoy vamos a continuar esta colección de enseñanzas que iniciamos algunas semanas atrás que hemos titulado el proyecto jesús el cual no solamente es una colección de enseñanzas sino es algo que estamos movilizando a toda la iglesia después de varios años que el mundo fue sacudido con esta cuarentena con esta pandemia verdad muchos de nosotros perdimos el filo perdimos el sentido de por qué dios nos rescató y jesús salvó nuestra alma para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo compartamos las buenas nuevas del evangelio y hoy en día globalmente la iglesia en general ha dejado de compartir su fe y eso es crítico porque desde que jesucristo vino y estableció la iglesia y en pentecostés la iglesia nació por así decirlo ha sido una cualidad de la iglesia compartir su fe ahora lo hemos hecho de muchas maneras pero en esta ocasión en esta temporada creo que lo que el señor nos está llevando a hacer es algo bello he recibido testimonios espectaculares de todos ustedes de lo que dios ya está haciendo en la vida de las personas cuando se están orando por esas tres personas por nombre y apellido y santo y seña y toda la onda y la semana pasada fue una semana de escuchar y lejos del evangelismo también algunos de ustedes por ahí se comunicaron conmigo en decirme pastor esta semana más que para el proyecto jesús me ayudó en mi matrimonio me ayudé en muchas áreas para poder aprender a escuchar activamente y es algo una herramienta y una habilidad que tenemos que desarrollar como hijos de dios y como personas pero esta semana vamos a tocar un punto que a todos nos gusta y esto es la tragazón y como viene diciembre que mejor queda el pelo esto y a lo mejor mucha gente pensará y que carnales no el espíritu santo vino en pentecostés y cuando vino la iglesia nace y cuando nace vamos a ver lo que sucede en la iglesia inmediatamente que el espíritu santo vino vamos al libro de hechos capítulo 2 versos 42 al 47 dice se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión y mire bien en el partimiento del pan en la comida gloria a dios que la biblia dice eso y la oración mire bien enseñanza comunión partimiento del pan y oración todos estaban asombrados mira el resultado por prodigios señales que realizaban los apóstoles todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa mira lo que hacían partían el pan y compartían que la comida con alegría y generosidad alabando a dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día mira el resultado de todo esto el señor añadía al grupo los que iban siendo salvos eso es lo que sucedió en la iglesia primitiva cuando el espíritu santo vino hay oración claro que sí hay enseñanza y palabra claro que sí hay comunidad claro que sí pero bendito sea el señor que también hay comida los cristianos no tomamos no fumamos no nos drogamos pero comemos que da miedo a y eso es algo que nos que nos ejemplifica y por eso esta enseñanza le he titulado la s de este acróstico de jesús y es saborea una comida con ellos con esas personas que estamos compartiéndole el evangelio porque no me acompaña a orar por unos segundos para entrar en la enseñanza señor te doy gracias por tu presencia tan linda te pido que hoy señor tu espíritu santo nos enseñe instalen nosotros el método de jesús para evangelizar y para disipular y que esto quede en nosotros como algo de diseño para poder hacerlo no solamente en esta temporada sino continuamente en nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros damos muchísimas gracias por este tiempo dame señor tu gracia para poder articular este mensaje y que seamos bendecidos en el nombre poderoso de jesús y todo en eje y global dice fuerte denle un fuerte aplauso al espíritu santo a jesucristo y vamos a iniciar con esto quiero empezar hablando acerca de los métodos y específicamente quiero hablar del método que jesús utilizó para poder evangelizar pero también para poder disipular esta es la manera que jesús el método que él utilizó para cumplir la misión que él tenía aquí en la tierra y primero me encantaría definir lo que es un método un método es un procedimiento es una técnica es una manera de hacer algo especialmente eso es lo que me encanta del método que conduce con un plan definitivo es decir concuerda con aquello con la misión el objetivo la meta el plan para que ese plan se logre hay una metodología hay un método que se utiliza todos nosotros ahorita se va a dar cuenta que tenemos métodos para muchas cosas por ejemplo muchos de nosotros tenemos un método para comer verdad yo personalmente mucha gente me molesta porque yo preparo las cosas de cierta manera que luego en la mesa se me quedan viendo que hasta me dicen se me antoja lo que tú estás comiendo por cómo lo preparas porque tengo mi metodología o sea yo no me siento a comer nada más no no tienen que haber ciertas cosas por ejemplo yo no como si no hay servilletas raro pero ese es mi método no como si no hay para tomarse que primero hay que comer y luego que tomar pero todo se va al mismo lado pero tengo mi método muchos tienen método para bañarse muchos no se bañan pero los que se bañan tienen un método para bañarse verdad no se ha dado cuenta usted ya lo hacen piloto automático pero algunos por ejemplo leti tiene un método muy raro para arreglarse ya que se maquilló toda se lava los dientes yo le digo mi amor pero te estás quitando el labial y me dicen no puedo dejar de hacerlo es más siento que si no me pongo el labial no me siento que me cepillo bien los dientes y es porque tiene un método todos comenzamos la mañana de cierta manera cuando viajamos tenemos una metodología para hacer maleta y cuando están donde están aquí los padres de familia todos tenemos un método para calmar a nuestros hijos y sobre todo cuando están chiquititos yo recuerdo que de hecho está regresando ahora Rodri que ya no se quiere dormir temprano pero antes estaba en la noche y no se quería dormir entonces teníamos una metodología para dormirlo ponerle shrek 2 esa era la buena y luego darle pasiflorina que da miedo y gomitas para que quedara desmayado porque era la única manera que el niño dormía y de alguna forma estos métodos nos ayudan a alcanzar nuestra misión nuestras metas nuestros objetivos algunos son por default no nos hemos dado cuenta pero otros son por diseño y este método de Jesús que vamos a aprender encantaría que como iglesia lo tomáramos como un diseño Jesús vino con una misión al mundo estuvo 33 años en la tierra y activo en su ministerio tres años y algunos meses y él tenía un plan en su mente y en su corazón él vino a salvar lo que se había perdido y a los que se habían perdido vino a salvarnos a nosotros y cuando Jesús va a regresar al cielo él nos deja a nosotros una misión y esa misión en esta casa la vamos a repetir hasta el día que él venga la escritura narra cuando Jesús en Mateo capítulo 28 dice lo siguiente por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo a esto le llamamos la gran comisión porque la misión de Jesús es nuestra comisión pero quiero hablar del método que Jesús nos enseña para cumplir esta misión hagamos la pregunta cuál era el método de Jesús para el evangelismo y para el discipulado quizá en su mente y en su corazón tiene algunas respuestas que pueden sonar increíbles pero quiero que hoy nos metamos en la palabra y que aprendamos cómo Jesús lo hacía y en referencia al evangelismo lo hemos dicho en toda esta colección en esta iglesia hemos hecho de todos y me acuerdo que yo desde pequeño he visto cómo han habido estrategias que con los años y las décadas nos ayudan a poder llevar las buenas nuevas del evangelio a lo mejor muchos jóvenes y adolescentes no van a saber de lo que voy a hablar ahorita pero antes había algo que se llamaba los tratados y los tratados eran trípticos o eran unos cuadritos así que se llamaban chic publications y tú llegabas por lo general eran drásticos y dramáticos siempre se moría alguien en ese tratado y tú se lo dabas a la gente y luego le compartías del evangelio luego cuando todavía se podía dormir tranquilo en la ciudad y dormía sin ponerle seguro la puerta y los que iban a tu casa no era gente rara íbamos los sábados recuerdo de casa en casa predicando el evangelio hoy ya es meme hoy ya es es algo risible que vayas de casa en casa porque por lo general o no te hablen o no te abren o si te abren es para hacerte alguna broma porque realmente es muy difícil eso que funcione luego creo que muchos conocemos cuando hacíamos y seguiremos haciendo el evangelismo explosivo es que vamos a la calle a donde sea y agarramos a la gente donde sea y le predicamos de jesús y también lo que hemos mencionado esta forma de evangelismo donde hacíamos la pregunta y esa pregunta es que tú vas caminando tranquilo en la calle con tus audífonos chinos que se escuchan feo y de repente llegaba un evangelismo un evangelista y te decía y tú te hacías así y te decía si te mueres ahorita a donde te vas o sea una pregunta shock o sea como que buen rompehielos no así como para empezar una conversación y lo cual no estamos en contra de esa pregunta la vamos a seguir haciendo la intención es buenísima pero no sé si es el mejor método para alcanzar a alguien para jesús es más considero estar platicando con el pastor abner considero que funciona más para activarnos a nosotros en el evangelismo que para poder realmente ganar más almas la cuestión que sí tenemos que saber es la siguiente estamos siendo efectivos para compartir nuestra fe en el evangelizar y en el discipular a otros realmente la manera ya sabemos la misión pero el método está siendo efectivo y para no crear controversias cuál es el mejor cuál es qué tal si vemos cuál era el método de jesús les parece cuál era la forma que jesús utilizaba y que su palabra está plasmado para poder cumplir el plan para poder cumplir el objetivo como jesús disipulaba como jesús evangelizaba y jesús aquí viene tambores el método que él utilizaba para compartir las buenas nuevas y para disipular era la hospitalidad la hospitalidad y uno dice wow no suena tan sobrenatural no suena tan tremendo claro porque no hemos visto lo que hay escondido detrás de la hospitalidad que es la hospitalidad la hospitalidad es el trato y recepción amigable y calurosa de invitados y extraños y aquí viene algo que hoy en día es una realidad hoy el ser humano ya no es hospitalario ya no somos hospedadores ya nos cae mal que la gente esté en la casa ponemos la escoba atrás de la puerta hoy ya nos incomoda la gente hoy este corazón y no estoy hablando de iglesia estoy hablando de vida normal ya no tenemos esa onda de convivir y el enemigo es sutil ha hecho que la vida todo se vaya en cosas y que corte en cosas tecnológicas y que corte el contacto y la comunión de unos con otros porque el enemigo sabe que el método de jesús para cansar al perdido y para disipular no son las redes sociales no es el evangelismo explosivo es la hospitalidad esto es más profundo de lo que parece amigos la hospitalidad es la práctica de jesús que transforma a extraños en amigos y eso es lo que jesús hacía en todo su ministerio muchos de nosotros queremos hacer la voluntad de dios y aunque hay muchos métodos para evangelizar que son buenos como seguidores de jesús como sus discípulos yo no sé usted pero yo quiero parecerme a jesús yo quiero orar como jesús oraba quiero andar como jesús andaba quiero ayunar como jesús ayunaba quiero enseñar como jesús enseñaba y si voy a disipular y a evangelizar lo quiero hacer como jesús lo hacía yo creo que la práctica de la hospitalidad es lo más efectivo hoy en día para compartir el evangelio y para disipular hay dos historias en escritura donde jesús va caminando famosísimas la gran mayoría de nosotros las conocemos y una es con mateo jesús iba caminando y mateo estaba en su puesto porque era un cobrador de impuestos y jesús le dice sígueme mateo deja lo de cobrar impuestos y sigue a jesús y versículos más adelante la biblia narra que jesús fue a casa de mateo y que en casa de mateo empezó a comer con cobradores de impuestos para nosotros eso no representa mucho pero ahorita lo vamos a explicar y otra historia es con saqueo conocemos un chaparrito que se sube un árbol jesús lo ve habla con saqueo y jesús se auto invita a la casa de saqueo le dice saqueo bájate de ese árbol porque hoy voy a comer a tu casa o sea jesús bien conchudo o sea a mi me gusta que la carne esté en tres cuartos y ahora fue un privilegiazo para saqueo pero porque la gente se molestaba y cuando digo la gente si usted lee la escritura se va a dar cuenta que eran los cristianos eran los fariseos era la gente completa porque se molestaba porque saqueo era un cobrador de impuestos contexto ¿cuál era el problema de ser cobrador de impuestos? quiero que se imaginen en este momento para usted según sus preferencias ¿cuál es el peor tipo de persona que existe? para muchos puede ser los violadores los violadores es lo más infame para otros puede ser los que echan a perder el medio ambiente para otros puede ser los que matan animales para otros pueden ser los terroristas esos de jamás o jamás no sé cómo se llame esos son los peores o a lo mejor el partido político contrario al que tú le vas yo no sé cuál es su preferencia pero ese peor tipo de persona para usted es lo que representaba en ese entonces ser un cobrador de impuestos por eso la gente no entendía ese nivel de amor era el equivalente que Jesús le decía a un terrorista que mataba niños hoy voy a comer a tu casa como Jesús que se dice el Mesías va a ir bajo el mismo techo y compartir en una mesa una comida con un asesino y cada vez que Jesús hacía eso los fariseos relucían cada vez que usted y yo compartamos una comida con alguien que no conoce a Jesús le aseguro seguro que van a salir a relucir los fariseos que hace esa no que es cristiano que hace comiendo con ese hijo del diablo pues para que sea hijo de Dios va a ser criticado claro que sí Jesús fue muy criticado ahora el problema de que la gente se molestaba era porque Jesús iba a una comida había comido comida por eso la importancia esa de partir el pan era algo delicadísimo y lo sigue siendo hasta el día de hoy Jesús iba a partir el pan con un saqueo con Mateo un cobrador de impuestos porque eso es tan importante porque analicemos esto amigos la comida o las comidas marcan límites sociales y económicos escuche la comida marca el límite y la frontera de quien está fuera de ese círculo es decir hay una historia que tenemos en la raza humana de segregación de racismo hasta el día de hoy sigue vigente y sigue presente y cada vez que tú quieres mantener a alguien fuera de tu círculo lo hacemos inconscientemente a través de comidas es más de hecho cuando no te invitan al desayuno de señoras te ofendes ¿por qué? porque te dejaron fuera cuando no te invitan al cumpleaños te duele porque te dejaron fuera de una partida de pastel cuando no te invitan que sale un grupo y a lo mejor solo se echan un taco te duele porque te mandaron un mensaje tú no estás dentro del círculo si lo pensamos bien nosotros solamente compartimos la comida con gente que se ve como nosotros que piensa como nosotros que tiene el mismo trasfondo que nosotros que quizá pertenecen al mismo estrato social o económico de nosotros que quizá tienen la misma educación que nosotros y es prácticamente lo mismo pastor yo no soy racista ah no pero quizá es clasista elitista o cristiano yo soy cristiano como voy a comer con esos mundanos ay Dios mío no hemos entendido nada entonces creo que no hemos captado el mensaje de Jesús por favor leamos la escritura y se va a dar cuenta con quienes comía Jesús y con los únicos parecidos a él medio medio eran sus discípulos pero de ahí en fuera Jesús comía con según la sociedad la peor clase de gente sería el equivalente a nosotros a comer con las personas hoy en día en la sociedad que la gente ve de lo peor por eso es muy importante las comidas porque representan límites representan fronteras y ahora en una de esas comidas Jesús dice lo siguiente en Lucas 19 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido no lo dijo en un altar no lo dijo en una sinagoga no lo dijo en el monte de las bienaventuranzas lo dijo en una comida rodeado de cobradores de impuestos con fariseos en frente que lo estaban criticando Jesús anuncia la misión de su vida en una comida cuál era la misión de Jesús Jesús nunca dijo yo soy el hijo de Dios no no pero si se se presentaba como el hijo del hombre que hacía remembranza a las profecías que la misma escritura decía cerca de él él mismo dio a entender que era el mesías con juegos de palabras y en esencia lo que Jesús estaba diciendo era lo siguiente que hoy diría Chepe lo creemos lo creemos yo soy Dios decía Jesús pero vine como el hijo del hombre a salvar la humanidad eso es lo que Jesús estaba intentando decir hoy que francamente si lo podemos declarar ahora lo curioso repito es que Jesús dice esto en una comida y la segunda vez que Jesús habla acerca de su misión y su método también se encuentra en Lucas capítulo 7 y en este capítulo es peculiar porque en este capítulo tiene que ver con una conversación con los discípulos de Juan el Bautista Juan el Bautista recordemos que es el primo de Jesús que es la voz en el desierto que preparó el camino pero Juan el Bautista está en la cárcel y está esperando su ejecución y en la cárcel Juan el Bautista empieza a dudar de Jesús y dudaba si él era el Mesías que había de venir manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús y Jesús le da una respuesta muy fuerte a Juan el Bautista prácticamente lo que Jesús le está diciendo a Juan es Juan no te voy a salvar como tú piensas que te voy a salvar pero le echa ánimos le dice si no te rindes vas a recibir una bendición Jesús le dice a sus discípulos los ciegos ven los sordos oyen los paralíticos andan el evangelio del reino se está predicando si tenías dudas esa es la confirmación se van ojo se van sus discípulos y que curioso que cuando no estaban presentes aquellos que le podían decir a Juan lo que Jesús pensaba de Juan Jesús habla muy bien de Juan y ahí mismo en Lucas capítulo 7 verso 33 ya sin los discípulos de Juan presente Jesús dice lo siguiente porque vino Juan el bautista ojo miren miren que no comía pan ni bebía vino y ustedes dicen tiene un demonio o sea moraleja no importa si quieres ser santo o mundano te van a criticar y vino el hijo del hombre Jesús que come y bebe que hacía Jesús no se sientan mal y ustedes dicen mira lo que la gente decía de Jesús este es un glotón y un ¿sabe qué decía la gente de Jesús? que era un glotón y un borracho o sea es que nosotros ay mi Jesús si Jesús estuviera hoy en el 2023 en nuestra sociedad dirían lo mismo de él por su método y dice amigo amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores ese era el concepto de la sociedad hacia Jesús pero lo que sigue resuena dos mil años después dice pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen ok está medio hay un misterio en esa frase lo que Jesús está diciendo en esencia es no puedo agradar a todos por este método pero esta sabiduría va a ser demostrada por el legado y el fruto cuando yo me vaya Jesús está diciendo ahorita me critican porque me siento a comer con pecadores y recaudadores de impuestos pero van a pasar los años y se van a dar cuenta que ese es el mejor método de compartir las buenas nuevas y de disipular a los demás no importa cual quieran inventar esta sabiduría va a ser probada con el tiempo recapitulemos en Lucas 19 10 Jesús anuncia su misión vine a salvar lo que se había perdido y en Lucas 7 34 Jesús anuncia su método entonces cual es el método de Jesús el método de Jesús fue una hospitalidad radical y una hospitalidad clara yo no creo que Jesús fuera un glotón y un borracho y un bebedor empedernido de ninguna manera pero algo tuvo que haber hecho para ganarse esa reputación que tenía en la sociedad aquí ahora volteamos las cosas a nosotros en este proyecto Jesús y por lo menos esta casa yo si quiero que nos ganemos cierta reputación que reputación que con nosotros las personas se la pasen bien que con nosotros las personas se diviertan que con nosotros las personas se sientan bienvenidos pastor eso está muy carnal ok que con nosotros las personas conozcan a Dios por el amor y la hospitalidad que les brindamos y aquí ven vamos a escarrarlo que con nosotros las personas encuentren a Dios de una manera real y no religiosa ok y para todos los rabacucos que con nosotros las personas experimenten el poder sobrenatural de Dios y ahorita voy a entrar ahí porque pensamos que esto es cristiano light no tienes un ahí voy ahí voy ahí voy en Lucas en el evangelio de Lucas está a mí me encanta un teólogo llamado Robert Charis y él dice lo siguiente que en el evangelio de Lucas Jesús iba a una comida estaba en una comida o venía de una comida o sea lo bueno que caminaba y no agarraba uber porque si no se hubiera ensapado y en la cruz se le hubiera subido el triglicérido no puedo pero Jesús todo el tiempo andaba comiendo sonría yo no sé usted pero estas son buenas nuevas todo el tiempo estaba en una comida es más en los evangelios hay 94 referencias de Jesús comiendo es más en lo que leímos de Lucas que estaba Jesús que cree que hizo después de que dijo eso se fue a la casa de un fariseo llamado Simón cuando una mujer derramó un perfume sobre sus pies esa era la idea de Jesús iba de casa en casa lugares públicos comiendo era la regla de su vida era el método amigos la hospitalidad las comidas las celebraciones era el método de Jesús para cumplir su misión por eso vamos a hacer un domingo 10 algo que la gente va a decir y cuántos enfermos se van a sanar no tienes una idea lo que el alma va a recibir de mucha gente ese día porque estamos haciendo el método de Jesús si vamos a seguir a Jesús vamos a hacer las cosas como él las hacía ¿cuántos están de acuerdo con eso? Jesús amigos no utilizaba las comidas para dejar a las personas fuera del reino más bien utilizaba las comidas para traer a las personas dentro del reino es por eso mis amigos Leti y yo nos encanta esta práctica cada vez que tenemos alguna conversación con alguien siempre buscamos compartir el pan número uno porque nos gusta comer y número dos porque así lo hacía Jesús porque encuentro en la escritura en repetidas ocasiones que este era su método pastor como evangelizaba Jesucristo como disipulaba Jesucristo una comida a la vez esto le hace cortocircuito a los rabacucus pero eso es lo que hacía Jesús llámame loco pero yo creo aquí en esta ciudad en este estado en este país que la vida de la persona que tú estás llevándole las buenas nuevas puede cambiar cuando te sientas a comer con ellos lo creo firmemente lo creo lo cremos amén Chepe por eso en el proyecto Jesús tiene todos los elementos del método de Jesús por eso estoy tan emocionado con esto porque esto no solamente es algo que se nos ocurrió es algo que vemos en la vida de Jesús Jesús tenía comunión con otros partía el pan sanaba enfermos echaba fuera demonios pero siempre alrededor de esta convivencia de este partimiento del pan amigos hay algo acerca de ser hospitalario y partir el pan que la verdad del evangelio se asimila mucho mejor tú quieres bajar defensas con una persona dale un taco si estás peleado con tu novia con tu esposa dale comida cuando las hermanas andan en sus días tíralo un chocolate y de volada por más enojada que esté una hermana no te habla pero le dices voy a pedir sushi ¿de dónde? algo tiene la comida que hace que las cosas se asimilen mejor y si Jesucristo que todas las cosas fueron creadas por él y para él el creador del universo sabe nuestra configuración y sabe que tú puedes agarrar en la calle a alguien si tú mueres ahorita te vas al infierno o al cielo recibe el cielo recibe aspirina Rodríguez se va al cielo lo vamos a seguir haciendo no 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 lo vamos a seguir haciendo porque hay que además lo vamos a hacer en Halloween para que se espante más la gente pero que glorioso el evangelismo explosivo pero tú quieres que alguien asimile el evangelio siéntate a compartir una comida siéntate a partir el pan porque es la manera en que vemos a Jesús por eso para cerrar quiero compartirte tres verdades acerca de este método de Jesús y la primera es que si te preocupas por la eternidad de alguien muéstraselo sirviéndoles en su realidad a veces espiritualizamos cosas que no me gusta usar esa palabra porque lo espiritual es real mistificamos cosas más bien pero la hospitalidad en la Biblia está más presente de lo que nos imaginamos Romanos capítulo 12 verso 13 dice ayuden a los hermanos necesitados ahora esto no es una sugerencia eso es algo imperativo practiquen la hospitalidad primera de Pedro capítulo 4 versos 8 y 9 sobre todo amense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados practiquen la hospitalidad entre ustedes como ay ya me cayó el chagüistla y vino la gente sin quejarse ahora le voy a leer un pasaje un poco largo de la escritura pero tiene una razón por lo cual lo voy a leer en primera de Timoteo capítulo 3 aquí hay un dicho de confianza quien aspira a ser un supervisor o líder otras versiones dicen obispo dice desea una tarea noble ahora el supervisor debe de estar por encima del reproche fiel a su esposa templado autocontrolado respetable hospitalario capaz de enseñar no dado a la embriaguez no violento sino gentil no prepotente no amante del dinero debe manejar bien a su propia familia y ver que sus hijos le obedezcan y debe hacerlo de una manera digna de pleno respeto si alguien no sabe como manejar su propia familia como puede cuidar de la iglesia de Dios no debe ser un converso reciente o puede volverse engreído y caer bajo el mismo juicio que el diablo también debe tener una buena reputación con forasteros para que no caiga en la desgracia y en la trampa del diablo porque te leí todo esto porque vemos una lista de 16 cosas o 16 cualidades que un líder debe tener y vemos todas fiel a su esposa autocontrolado no violento no dado al vino que maneje a su familia no amante del dinero buena reputación que sepa enseñar cosas que nos suenan importantes pero hay una que dice ahí también hospitalario entra en el mismo grupo de cualidades y yo me he dado cuenta que en las iglesias alrededor del mundo disciplinan a alguien cuando tiene un problema de carácter poner en disciplina cuando alguien tiene un problema de dinero o un problema de fidelidad o un problema de autocontrol o que fue violento o de embriaguez o de reputación o que no enseñó algo no, eso estuvo mal pero yo no he visto a nadie en disciplina por no ser hospitalario porque eso no lo vemos como no, es normal está cansado espérate, espérate así como tienes que ser fiel a tu esposa así tienes que ser hospitalario es biblia o no es biblia o vamos a empezar a quitar cosas de la vida ya si tú si te preocupa la eternidad de alguien sírveles en su realidad hospitalario si queremos ver líderes fuertes esta me interesa mucho esta es normal no amantes de dinero sí porque el dinero es la raíz de todos los males y no ser hospitalario te amarga y no ser hospitalario te quita el 90% de la capacidad de disipular y no ser hospitalario es un método que no es de Jesús porque el de Jesús es ser hospitalario uy que silencio Hebreos capítulo 13 verso 1 y 2 sigan amándose unos a otros fraternalmente no se olviden de practicar la hospitalidad quieres verlo sobrenatural porque gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron vamos a entrar rabacucus ahí va no tenemos idea de a quien estamos sirviendo a veces sin saberlo hemos servido a ángeles pero nos fallamos en dar cuenta en esto porque no le vemos la uriola porque yo te aseguro que si tuvieras a un tipo de 8 metros con un manto resplandeciente y así como lo ponen en las películas uy no le darías todo pan el sándwich el queso ese que tienes ahí escondido para que no se lo coma tu esposo o sea le darías todo porque ves al ángel pero que tal cuando ves a la persona que te cae a las 11 de la noche y tu ya tenías sueño te voy a decir que significa eso practicar la hospitalidad como algo natural implica lo sobrenatural en nuestras vidas la mayor lo voy a poner así el impacto de sanidad interior más grande que he visto en una persona la vi compartiendo una comida lo he visto así hace unas semanas en el aeropuerto estaba esperando la conexión de un vuelo a otro y se me antojó un café y me formé en la fila para comprar un café estaba la fila larguísima y enfrente de mí había un muchacho que se ve que estaba un poco estresado demasiado estresado entonces pues yo estaba en la fila y avanzando lento y toda la onda y el muchacho llega y le habló muy feo a la persona que estaba atendiendo en la caja y ya va yo no sé ordenar en Starbucks no me sé ni los tamaños para mí dame el más grande que tengas dame a vent y le es el grandote chavo el grandote jumbo pero este chavo sin saber ordenar y empieza así dame un ventilate maquiato y el chavo le dice no hay y sacó el teléfono y ve la aplicación y no sé qué y empezó a pelear no es la onda bueno el chiste es que consiguen la bebida que quería y pide otra cosa y no sé qué onda bueno y le dicen son tanto y no tenía dinero como que se le olvidó que no traía dinero y sus tarjetas no pasaron y estaba la fila y el señor me dijo invítale lo que pidió yo dije entonces tabasqueño metiche buenas así le toqué el hombro y se volvía ¿qué pasó? y le digo oye fíjate yo nada más voy a comprar un café si quieres yo pago todo esto y me quedó viendo con cara de coraje y yo dije de verdad o sea sinceramente sería un privilegio para mí invitarte tu café y tu azúcar esa que compraste y tu otra cosa tu tutsipope esa rara que y se quedó como que congelado entonces saqué la tarjeta se la di a la persona que atendía cobró la cuenta y dije yo un café negro jumbo y ya me dio mi café grandote y fui a la parte donde estaba que le pones el azúcar y toda esa onda y agarré nada más un removedor y llegó la persona un poquitito ya penada y me dijo oye gracias y le digo no no te preocupes a mí me ha pasado varias veces o sea que a veces uno piensa que no sé qué cosa y dice es que lo que pasa es que ahorita me empieza a contar por qué estaba estresado qué pasó en su casa esto qué pasó en su casa el otro y yo así no me digan y escuchando tomando café dos milenias la verdad o sea ahí parados y la onda y no sé y no la verdad y no sé qué cuánto y me dice bueno ¿tú a qué te dedicas? y le digo yo me dedico a predicar la palabra de Dios y me dice yo odio a los cristianos y yo le dije yo también no es cierto no le dije eso pero le di lo que sí le dije fue entiendo y me dice no 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 espérame odio a los cristianos porque los cristianos no se parecen a Jesús y me dice pero la verdad tú no pareces a los cristianos que yo conozco le digo porque los cristianos me empieza a decir lo que hubiera hecho un cristiano que es la onda le digo bueno es que mira Jesucristo nos enseña que pues compartamos el pan la galleta y la azúcar esa que compraste y toda esta onda y yo sentí eso pues y me dice mira te prometo que cuando yo llegue a mi casa voy a buscar una iglesia porque quiero si este es Dios yo quiero conocer más a Dios le dije adelante me permitió orar por él ahora aquí viene porque cuento esto porque la hospitalidad en lo natural tiene implicaciones sobrenaturales y no nos damos cuenta por eso la Biblia dice muchos no saben y hospedaron ángeles trajeron el cielo a la tierra lo segundo que quiero que sepas de este método es que las conversaciones cambian más vidas que las prédicas y eso es poderoso claro que las prédicas son importantes a eso me dedico pero siendo honestos cambian más las conversaciones personales que las prédicas que escuchamos a lo mejor en internet piensa por un momento en tu vida esto tu formación tu madurez si has sido alimentado por las enseñanzas y no dejemos de escuchar palabra semanalmente estemos escuchando palabra pero que sucede cuando platicas con otra persona de la prédica que escuchaste esa conversación a veces te abre más el panorama que la misma prédica te lo voy a poner así escuchaste una prédica pero fue en una conversación donde todo cayó en su lugar por eso en nuestros grupos lejos de querer formar predicadores queremos tener conversaciones porque siento y creo según el método de Jesús que las conversaciones entran más profundo como fue que Jesús discipuló a doce y estos doce alcanzaron el mundo entero como fue que esto llamar perdón cristianismo prevaleció en contra de todo lo demás porque si investigamos un poco los cristianos fuimos perseguidos Constantino hizo al principio cosas luego unificó la fe pero hizo cosas muy gruesas antes no había internet no había whatsapp predicar a Jesús era ilegal te mataban por predicar el evangelio antes no había luces no había micrófonos no había proyección no había facebook como es que esta fe prevaleció por los años y por los siglos porque se sentaba la gente a compartir escucha creció por la práctica de la hospitalidad creció por compartir comidas no te dejan hacer una campaña al aire libre pero nadie te puede prohibir comer con alguien creció por las conversaciones que se tenían alrededor de la persona de Jesús creció porque el método de Jesús trae implicaciones sobrenaturales si tú piensas que era una misión a un país donde Jesús es ilegal vas a tener una cruzada con grupo de alabanza luces y micrófono estás equivocado el evangelio no corre con cruzadas el evangelio corre con conversaciones por eso la hospitalidad es la forma el método que Jesús utiliza para el evangelismo y el discipulado por eso en NGI en esta casa hay que ser parte de este proyecto Jesús ¿por qué? porque en el proyecto Jesús vamos a compartir una comida y tendremos una conversación alrededor de la persona de Jesús hemos estado orando por esas tres personas ¿cierto? esa semana se supone que escuchamos a la persona activamente no las interrumpimos no les dijimos nada hoy en la mañana uno de los hermanos que está sirviendo en el equipo yo ya los mando al encuentro buenísimo de una vez pero esta semana a partir de hoy vamos a compartir una comida con esas personas y vamos a tener una conversación no les vas a predicar vas a tener una conversación alrededor de la persona de Jesús y esto es más sobrenatural de lo que nos imaginamos y por último cierro con eso si me ayuda el equipo al avance haz por uno lo que deseas hacer por todos ese es el método de Jesús no podemos predicarle a todos los millones de personas que hay en esa ciudad pero si podemos hacerlo con uno y si lo hacemos con ese uno hazlo como si lo estuvieras haciendo para todos hay una gran diferencia entre ser hospedador y simplemente entretener nosotros no somos eso Dios no nos llamó entretener personas nos llamó a practicar la hospitalidad es muy diferente nuestras acciones eso es lo importante alguien se va a ofender con esto claro si a Jesús mira lo que le decían glotón borracho andas con pecadores cobradores de impuestos a lo mejor de nosotros van a decir es de esa iglesia puro tragar son si compartimos de Jesús alrededor de una comida ese es el método que utilizamos pero vamos a practicar esta hospitalidad y yo sé que lo sobrenatural se va a desatar sabes que palabra viene de la hospitalidad la palabra hospital digo hospital y esta palabra hospital en el original es la palabra obsis hospis y esta palabra denota y lo vemos en los hospitales atender a extraños y hacerlos parte y esta debería de ser la narrativa del cristianismo ser hospitalarios muchas veces con una sola acción decimos más cosas que con 20 mil sermones pero el cristianismo lo queremos proponer como un movimiento violento y un movimiento de opresión y un movimiento de conquista si es el reino de Dios pero el método de Jesús fue la hospitalidad una comida a la vez y eso es importante que nosotros lo hagamos parte de nuestra vida en los hospitales la gente sana bueno con hospitalidad los enfermos del alma sanan los enfermos del cuerpo también van a sanar hoy los hospitales de medicina donde no le dan cabida a Dios existen porque los cristianos los fundamos por esa razón Jesucristo nos hizo parte de su misión y nos enseñó su método cierro con esto tenemos una misión un propósito de compartir ese amor que recibimos como lo vamos a hacer practicando la hospitalidad una comida a la vez esta semana vamos a saborear una comida con esas tres personas y vamos a empezar a tener conversaciones alrededor de la persona de Jesús el método que Jesús utilizó fue la hospitalidad hoy en día el enemigo enfriado nuestros emociones y sentimientos nuestro corazón para ya no ser hospitalarios hospitalidad no es mensaje de whatsapp hospitalidad es sentarse a comer y en esa comida tener conversaciones que sanen tener conversaciones que edifiquen tener conversaciones que liberen tener conversaciones que rompan paradigmas tener conversaciones que traigan sanidad al cuerpo lo hemos experimentado muchas veces hay momentos allá en su casa donde llegan personas y comemos y platicamos de Dios y de todo y luego dos días después me dicen pastor fíjese que el domingo yo llegué con esto a su casa nadie oró por mí pero en la plática yo sentí algo me vine a checar doctor y Dios me sanó y nadie oró por nadie porque la implicación de ser hospitalario es lo sobrenatural así es como Jesús lo estipuló y así lo vamos a hacer nosotros estamos dispuestos en esta semana a ir a compartir una comida con esas personas y que no solamente sea por esta temporada si usted quiere hacerlo como Jesús lo hacía practique esto practique la hospitalidad disfrútenlo ¿qué? punto número 4